y Echale un negro, no te lo aguites, y arriba los náhuatecos, hombros, eso, como se apantece condenado, échale, 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 le vas a dar un premio, ahí la llevas, ahí el otro, el charron negro, le va a ganar, le lleva un premio, puro dólar, compadre, ahí la lleva Norma, qué bonito baila Norma, y la mujer de Checho también, ahí la mueve, para allá, para acá, pero la mueve, no te lo aguites, compadre, ese es mi serrano, mi serrano, ese es mi serrano, ese es mi serrano, no te lo aguitas, no te lo aguitas, ¡Uy! ¡Uy! ¡Únese! ¡Únese, únese, únese! ¡Acento a los novios, acento a los novios! ¡Acento a los novios! ¡Acompáñenos! ¡Vengamos a los novios, seguimos a los novios! ¡Acento a la roguera! ¡Y los novios, acentuos! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Tres! ¡Palmas arriba, palmas arriba! ¡Chin, chin! ¡No levanten la mano! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! Dijéramos este, celebrio, ¿no? ¡Chin, chin! Ahí topieron como celebrio, como a la guayaba. ¡Son la guayabita, son la guayabita! una guayadita vamos ahí vamos 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 a ver vamos a pedir los padrinos que pasen al centro arriba no se olviden que estamos en San Bernardo Miahuatán Guajota la tierra del agua la tierra del monte esa es mi gente mi gente bonita eeeh ha a su pinter como moza pinter moza pinter desde México a la ciudad de México viene el pinter a bailar y el padrino lo baila así uu 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 arriba el padrino arriba 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 que bonito que bonito que bonito que bonito que bonito que chulá que chulafa y la novia se mueve así así miren ¡o más duro! espera su video con tu baila Juan de Trumpo ¡Eso! ¡Échale, compadre! ¡Colón! ¡Siempre! ¡Cos! ¡Soy! ¡Onde Pinocho! ¡Onde Pinocho! ¡Onde la banda de Pinocho! ¡Vamos a mirar, colonia! ¡Vamos a mirar! ¡A los que venimos! 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 ¡Muéstrenle que sí venimos a bailar! ¡Muy bueno! ¡Eso! ¡Déganle aplauso, déganle aplauso! ¡De veras, de veras! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡De veras, de veras! El sabor, el sabor y la música, ¿verdad? ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Y más sabor! ¡Por los hinchas! ¡Por los hinchas! ¡Los hinchas! ¡Sabor! ¡Y arriba las cervezas! ¡Arriba las cervezas! ¡No hay! ¡O sea hay! ¡A ver la madrina! ¡Madrina! ¡Ya sacaron la cajita por lo menos, chingón, hombre! ¡Que no dejan, madrina! ¡Este ha llamado, eh! ¡Aaah! ¡Hasta la cajita! ¡Cococo retras! ¡Los hinchas! ¡Sabor! ¡Arriba! ¡Sabor! ¡Arriba! ¡Fabor! ¡Arriba! ¡Fabor! 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 ¡Diger a 요�! ¡Ouchas noches! ¡Ouchas noches! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡El puro sabor! ¡El puro sabor! ¡Cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se mueve! ¡Megosha, me gusta! ¡El gusto me gusta! ¡Megosha, me gusta! ¡Megosha, me gusta! ¡Megosha, me gusta! ¡Eh! ¡Vaya para Paulina! ¡Vamos, chaval! ¡No les hacen la carta! ¡No les hacen la carta! ¡No les hacen la carta! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Hombre de Santa Carta los fichas! ¡La tierra de malditos! ¡Pero los mamíes flojos! ¡No trabajan! ¡Ese era para ahí! ¡En la tierra de la peina! ¡Santa Carta los fichas! ¡A mucha honra! ¡Vamos! ¡Y arriba San Bernardo! ¡Arriba San Bernardo! ¡Vamos a gozar! ¡Rip de Santa Carta los fichas! ¡Vamos a gozar! ¡Rip de Santa Carta los fichas! ¡Vamos a gozar! ¡Rip de Santa Carta los fichas! ¡No trabajan! ¡No trabajan! ¡Vamos a gozar! ¡Echale, échale, muchita, cómo pasa! ¡Ay, Dios mío! 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 Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dios mío! ¡Ay, Dios mío! 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 Dios mío!